Música Unidades del cuerpo bomberos del municipio de Guadalupe se solidarizaron con los transportadores el viernes 28 de julio Música Llevando al sitio conocido como la vereda del puente una olla donde se preparó un agua de panela con canela y pan para el frío de la noche y parte de la madrugada Asimismo uno de los transportadores aportó queso que se compartió entre ellos mismos calmando la espera y el frío de la suave brisa del río Música 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 Con la satisfacción de estar al servicio siempre de la comunidad como unidades bomberiles y con abnegación y disciplina Música 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 Música